...de Barrio Parque, Ale en el debut en este Super 9 y obteniendo un buen resultado y un buen rendimiento más allá de que es el comienzo de la preparación en lo eminentemente basquetbolístico como para que el equipo empiece a tener rodaje Sí, la verdad que por ser el primer juego bastante dinámico estuvimos y bastante intenso bueno, era un poco lo que pretendíamos de este inicio si bien a veces cuesta porque hace poco que estamos entrenando y bueno, estamos viendo varias cosas pero bueno, bien, yo creo que defensivamente bastante bien tenemos que corregir errores pero en definitiva el equipo se mostró bastante sólido bastante solidario en ataque, pasando el balón, jugando así que bueno, eso es un poco lo que queremos, ¿no es cierto? tener una buena defensa y tratar de correr y ser más dinámico en la ofensiva Tuviste una buena rotación, Ale, a lo largo del partido y principalmente como para que también se vayan acoplando los refuerzos que tiene el equipo para la próxima temporada, ¿no? Sí, todos tienen que jugar, todos necesitan minutos y justamente, o sea, ver tal vez un poco más a los que recién han ingresado al equipo que a los que ya tenemos porque bueno, en definitiva sabemos un poco de su rendimiento lo mismo necesitamos que jueguen que se muestren pero igual todos deben estar mejorando su rendimiento día a día, partido a partido Ale, más allá de lo que será la posibilidad de partidos con este Super 9 creo que van a tener un buen rodaje con otra buena cantidad de partidos amistosos, ¿no? que se van a realizar no solamente aquí en Córdoba sino en Santiago también Sí, son encuentros importantes porque los rivales son de calidad y bueno, por ahí uno apunta a eso, ¿no? a tener ese tipo de enfrentamiento porque es realmente donde uno va a ver su cada uno su performance y la del equipo también, ¿no? jugando en situaciones bastante difíciles así que eso nos va a dar las pautas para corregir, para potenciar situaciones y creo que es lo más importante que podemos hacer de cara al inicio del torneo que si bien falta mucho pero bueno, siempre hay que ir ajustando cosas no hay que quedarse y esperar el inicio sino tenemos que encontrar partidos que nos den ese tipo de situación Ale, si bien hay muchos jugadores que son prácticamente de la base de la temporada anterior a los cuales se han acoplado también Julián Chiera el caso de Lucio Reinaudi el propio Juan Cruz Oberto ¿cómo podés analizar más allá de la adaptación que van a ir teniendo al equipo estos refuerzos que se han incorporado? Yo creo que muy bien Julián Chiera ya tuvo un paso por acá y bueno, creo que es el que menos problema va a tener porque su rol, su función cumple con lo que tiene que hacer Lucio me pareció muy bien esta noche por ahí a veces con demasiada intensidad algunas faltas de ingenuo bueno, un poco por su querer demostrar cosas pero bien está buscando también su lugar en la parte ofensiva pero todos tienen una muy buena entrega mucha generosidad para pasar el balón para buscar el que esté mejor ubicado y eso es importante porque nosotros lo primero o sea, nuestro primer objetivo es lograr que el equipo juegue como tal que juegue como un equipo que se preste en la pelota no es cierto no que sea un juego de uno o dos jugadores donde asumen el protagonismo sino necesitamos que todo porque así se va a ser más difícil para defendernos bueno, gracias Ali nos seguimos viendo en el Super 9 gracias, hasta pronto